¡Oh! Eh, disculpe, eh... ¿Usted es la señora que, que, que le huele el culo bien feo? ¡Oh! ¡No su madre, pendejo! No, 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 es otro Ah, pero está sonando nomás Pulsor DC Pulsor DC ¡Suscríbete! 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 Si te marco, se lo cuida. Si te encanta, boca, pero ya me llaman a las cosas. Voy a marcar los últimos números y si no voy a repetirlo en este trato. Marquill. A los que sí me contestaron. ¿Está sonando? ¿Bueno? ¿Está? Disculpe, ¿está Elba? Ginón. No, estoy equivocado. ¿Eh? Estás equivocado. Eh, disculpe, ¿usted es la señora que le huele el culo bien feo? No, a tu madre se le dijo. Ah, la tuya, cabrón. Oye, yo no me llevo así contigo, yo ni te conozco. Creo que sí me hice novia. Genial, otra vez, otra vez. Contesta, contesta, contesta. Seis, seis. Seis, seis. ¿Bueno? ¿Sí? Disculpe. ¿Se diga? Disculpe, ¿habla Rosa? No. ¿No habla Rosa el trozo? No, está equivocado. Es la que se como el trozo, ¿no? Usted se agacha y cuando yo me pongo... Colgo. ¿Eh? Si. Es broma. Y si... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!